Ahí estamos fajados, pero tenemos que ir levantando para poder pasar esa doma. Un, dos, tres, cuatro, y nos sentamos. Un, dos, tres, cuatro, levantamos. Un, dos, tres, cuatro, nos sentamos. Y ahí vamos pasando la primera doma. Pero ahora vamos a hacer otra cosita más divertida. Ven, venimos abajo de la bicicleta y riendo con eso. ¡Más!